Con todo el incendio. ¿Cómo evalúas tú el funcionamiento del tanquero? ¿Ha pasado la prueba, entre comillas, a la que lo sometió la CONAF del gobierno en estas 48 horas? ¿O tiene limitaciones que son evidentes? Yo creo que el tanquero tiene las limitaciones. Es una herramienta más que ha funcionado. Es una herramienta más que funciona en el marco de sus limitaciones y sus virtudes. Y probablemente tendríamos un escenario más complejo sin esta herramienta, hoy día. No sé si haya tenido tanto... Te lo digo porque Bomberos ha elogiado el funcionamiento de la operatividad y la eficiencia. Ha bajado la temperatura, al menos en las zonas donde ha descargado. Sí, la verdad es que eso yo creo que es algo que tiene que ser más medio. De hecho, en España se midió y la conclusión no fue positiva precisamente porque terminaba lanzando a mucha altura. Entonces, bueno, ahí hay una serie de evaluaciones. El tema es que uno no puede evaluar un tanquero respecto de la versatilidad de un helicóptero o un extractor de 3100. Entonces, cada instrumento... Este es un trombón. El trombón va a sonar y va a funcionar como trombón. Como trombón y no tiene otra posibilidad. Y no puedes pensar... No va a ser un clarimete ni nada. Exactamente. Y por lo tanto hay que evaluarlo en su dimensión y es una herramienta útil en la medida en que esté claro el propósito y se use para ese propósito. Útil, pero no tan útil, vale decir, porque hay quienes están pidiendo más tanqueros, digamos. De hecho, se aceptó la oferta del gobierno ruso, hecha hace tres días, entiendo, de un tanquero que es un poco más versátil que este porque puede aterrizar en pistas algo más chicas que las de Arturo Merino Benítez, digamos. Y que tiene casi la mitad, 40.000 versus 30.000 de agua. ¿Te parece necesario introducir más tanqueros en este combate? Yo creo que nosotros tenemos que aumentar la capacidad de nuestro corazón y nuestro corazón tiene que estar dado por aeronaves de hasta 3.100 litros. Que los números dan exactamente que dicen que el 99% de los incendios generan el 30% del daño. Es decir, esas capacidades actúan muy bien sobre el 99% de los incendios. Exacto. El 1% genera el 70% del daño. O sea, un número muy pequeño de incendios genera una gran extensión de daño. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a combatir eso? Ese corazón tiene que tener mayor capacidad de bombeo y ese bombeo está... Y estáis hablando de comprar de Michel y operar en Chile aviones en mayor cantidad y mayor capacidad. ¿Eso es? Corto plazo, o sea, cuando hablo corto plazo estamos en medio de una crisis, es cooperación internacional y arriendo. En el corto plazo próxima temporada probablemente lo más viable es arriendo debido a los tiempos que demora la adquisición. Y probablemente habría que evaluar quizá la adquisición de alguna aeronave de capacidad de entre 4.000 y 6.000. Yo te voy a preguntar, ¿cuáles son exactamente los rendimientos de las naves que requiere Chile para tener en su propio arsenal, entre comillas? Bueno, la verdad es que va a depender mucho de la evaluación que se haga del mix que uno quiera. O sea, un tanquero, dada su poca versatilidad, es la última línea y tiene que ver mucho también con la estrategia. Por ejemplo, un tanquero en muchos países se utiliza para un combate indirecto. Es decir, como no tiene precisión... Moja antes de la línea de fuego. Tú lo has dicho. ¿Y moja con qué? Con retardante. Con retardante. Cuando llega el fuego, lo que hace es... Que no es polvo, que es agua, colorea roja en general, ¿no? El color rojo... Es para medir el impacto, dónde le go. Exactamente. Y por lo tanto, mucha... Entonces la pregunta es, estratégicamente, ¿vamos a empezar a utilizar, por ejemplo, un combate más indirecto? Sí, esa es la decisión estratégica desde el punto de vista del modelo de combate. Que se queme lo que se quemó, pero para ahí. Y vamos a establecer una línea de sacrificio. Y va a ser una de nuestras... Bueno, entonces puede ser un tanquero. ¿Y qué puede ser un tanquero? Desde arriendo hasta la modificación de un avión C-130, Hércules.